Anoche desde mi cama Me metí en tu padre Juego Y gritaba Y Ana, Ana estaba conmigo Rosalina hace eso todas las noches Rosalina hace eso todas las noches No, vinieron a Monfayers ayer, exacto Lo hacen mejor ahora, voy a ti, con calma, con calma No, eso es lo mejor, eso es lo mejor Las del Bar City el año pasado eran así Llegaron a ganar a sus campeonas Y tenían menos talento que los de este año Y llegaron hasta el subcampeonato El año pasado no había jugadoras tan determinantes Pero hicieron menos porque estaban potenciando No es que Rosalina cuando en el chat de la familia envían las fotos De ahí ¿Qué crema de nosotros? Cuando yo veo a Marquitos que me ha pasado por el frente Y yo, espera, viste en mí, oye Marquitos Mira, me se ha movido, oye, que es la época de San Juan ¿Qué cayó para acá? ¿Qué cayó? Balón de huevo Ah, no, por acá ¿Para qué no ha caído? El huevo acabó para acá, el punto ¿Qué pasó? El pan haciéndose el loco ahí ¿Quién lo tenía? El de las Lebrón, el de las Lebrón, el panita mío El panita tú de las Lebrón Es que él tiene las mismas Ah, es el que está comiendo Exacto, sí El pana de las Lebrón Buena Dani, buena Buena, buena Buena, buena Lilo Bien, Dani Asiste, asiste Ya estamos ya, ¿ves? Bajo el sol ¡Bueno, Gabi! ¡Bueno, Gabi! ¡Eso, Gabi! Seis pies Midiendo seis pies, Gabi, hoy ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Manos al frente y la saca. Y la saca, viva, saca. Ay, el celda del libro porque tenía lo de Next Level. No, no, probablemente lo de Guay. No, 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 yo lo tenía en la cartera. Y no se rompió. Ahora sí se puede haber ido para la calle. La mamá de esa nena tiene que buscar el balón. Esa fue la mía entonces. La mamá de esa nena. Mira, ¿es la de Rosabel o de Tati? A ver cuantos pasamos. ¿Es de Rosabel? No, pero yo te decía. Mira, este está en 6'6". Mira, si me ayuda a mover el palo ese. Mira, mira, es pet friendly la escuela, mira. Ese fue el rola en inglés. Ah, eso es. Ah, ok. Penelado en español y Estela en español. No, bendito. Estela en dominicano. Edu ahí, pero luego en la calle. Los años de formación de ella. Mira, la bajo. ¿Quién la bajo? ¡Súper Noel! ¡Eso Noel! ¡Eso! ¡Eso es Noel! ¡Para que tú lo sepas! ¡Ay, respeto Noel! ¡Eso es Noel por si te habías olvidado de Rosalie! ¡Ana, Ana, vamos! Oíste Noel, por si te habías olvidado del facto de Rosalie. Sí, 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 sí. Dos días. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Permiso. ¿Quién es el club ahora? He hecho un 15. ¿Histe un 15? ¡VAYA! ¡Boté! 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 Y en qué club tú estás? 7800 7800 pero yo lo hice yo lo hice ah y esta lloviendo verdad esta lloviendo y tu nena se quedó en 787 a recibo si pero es otra de pr ok hay una selección y yo ya la tenía ok mira con el techo exacto que bruto lindo Hanna la subida fue el 18 ah si? tan lindo que esta jugando estamos a los soquen aquí esta lloviendo te refresca te refresca eso ah 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 si yo le digo ah 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 ¡Ese lo pidió, lo pidió, lo pidió! 12-8 ¿De nosotros? De nosotros, de nosotros. Sí, sí. De nosotros, sí. Mira Marquito allí. Dame 6, ¿eh? Chacho, está una pulgada con cada jugada. ¡Vamos! ¡Casi! ¡Rota! ¡Señor! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Calla! Ese nombre me... No, lo que es aquí, es chico. Es que aquí, cuando nos sobramos, hombre, es de chico. ¡Calla! Que yo estaría loco. ¡Calla! ¡Te toca! ¡Se exudita! ¡Calla! ¡Te toca! ¡Calla! ¡Te toca! ¡Calla! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Eso! ¡Bien, Dani! ¡Vamos arriba! ¡13-9! No, no, este es mío. Eso yo lo aprendí temprano en la vida. ¡Ah! De poner el de esto es mío. ¡Sí, mano! No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pero eso... Por eso es mío. Yo lo hago en eso. ¡Ahí le caí en la bola, los pies, el César y se volvió. ¡Qué malo, de verdad! ¡Dome, doble! ¡Gracias! No, si una vez estábamos en el centro de convenciones y yo estaba transmitiéndolo y me escribe Rosalind dejen de hablar de Baza Ectorina que se escucha en la grabación Yo le escribí a Maribón ¡Bien, bien! ¡Eso! ¡Bien! En el medio, vamos al medio ahora ¡Bien! Y yo también falla otra vez ¡Por eso, Anamito! ¡Sí! ¡Chacho, no hay nada más que pompegue eso! ¡Bien, Ana! ¡Hola! ¡Linda Gaby! Mira que si ustedes tienen a Hannah en clínicas privadas, habla con Rosane. Rosane sabe todos los que dan clínicas. Sí, por eso, que yo sé que ahora está... No, y con la superior quizás... ¡Fuera! ¡A la malla, a la malla! Pero, hay unos que han ayudado un montón a las nenas. De los coaches que Rosane las lleva, hay unos ahí que son... que es brutal, que le mejoran un montón también. Sí, a la que me mejoran en la vida. ¡Ah! ¿Qué ha hecho eso? ¡Ay! ¡Vamos Stacy, ¡vamos! ¡Vamos Stacy! ¡Vamos Stacy! ¡Vamos Stacy! ¡Salvo! Seminarios No, 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 no. Ella no me puede ver otro día, ya tenemos seguido. Pero yo creo que, sinias. Wow, mirad, mirad. ¡Eso, Tati! ¡Lindo Dani! ¡Lindo Dani! ¡Lindo Dani! ¡Lindo Dani! ¡Lindo Dani! Mira, mira. ¡Mira la bola cenno! Pasa, pasa, no importa si lo estás jugando. Esta es la bola de juego. Los menes se ponen a bailar en frente. Fíjate que tú estás a hacer. Esta es la bola de juego. No quiero que... No quiero que... ¡Un, dos, tres! Gracias. No importa, no importa, eso no es nada, vamos arriba. No importa, vamos Tassi. ¡Buenos grados! ¡Buenos grados! ¡Ven, te abrazos! ¡Vente abajo! ¡Vente abajo! ¡Vente abajo! ¡Dani, ¿está bien? Dani, ¿estás bien? ¡Bien! ¿Qué está haciendo? ¡Cállate! Hacés cambio con calma. Con este otro sencillo. Vamos. ¡Ebra buena la... Mira buena. ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ahú! ¡Qué encanta! ¡Ven a ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!